Si, ¿a qué haces? ¿Qué haces? ¡Que haces! ¡S***! 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 Los estudiantes, ¿qué haces? ah 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 a few moments later no patience is waning is this entertaining my patience is waning is this entertaining i i i i i i i got this feeling yeah you know is this entertaining i 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